Quien haya llegado a este momento del vídeo, como siempre en los últimos vídeos lo estoy diciendo, ¿no? Que comente la mejor bandera del mundo es la mexicana ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Marc Estel ¿Ya sabéis familia? Vuestro amigo da confianza, da confianza Y estamos aquí con la hermosa bandera mexicana, la más querida de todo el mundo Di que sí, di que sí Y en el día de hoy vamos a reaccionar Vamos a reaccionar a cómo un marino describe la bandera mexicana, ¿vale? O sea, la bandera de México, vamos a ver qué palabras hay o qué tal, ¿vale? Yo sé que la bandera mexicana, pues todo esto lo que estáis viendo aquí Y todos vosotros lo sabréis Pues cada color tiene un significado El águila con la serpiente también Encima del nopal Todo tiene un significado y viene de la historia que ha tenido México, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de militares, marines y todo eso Como que se lo toman muy, ¿sabes? Como que tienen sus reglas, sus leyes, su tal, su tal, ¿sabes? Entonces, vamos a ver cómo describe un marino la bandera de México Tengo mucha curiosidad Es un vídeo que, por cierto, pues es un fragmento sacado del canal de Bert O, ¿vale? Es un youtuber bastante famoso Para vuestras recomendaciones, me lo comentéis aquí abajo Apunto vuestro nombre Como tu recomendación, sea de música o de cultura, ya lo sabéis Y la traigo al canal, como siempre Así que familia, no me enrollo más Y vamos con esa reacción Ok, pues vamos a ver qué sentimiento tiene un marino mexicano por la bandera de México Vamos a ello Como pueden observar, esta bandera ha sido calificada a nivel mundial Como la más hermosa del mundo Fijaros Bueno, un detallazo que es lo que acaba de decir, ¿no? Que esta bandera ha sido calificada como la más hermosa del mundo Yo no he visto este vídeo Os puedo jurar, por lo que más queráis, que no he visto este vídeo Y al principio, en la intro, que he dicho La bandera más hermosa del mundo ¿Vale? O sea, no lo he visto, ¿eh? No lo he visto, pero tengo ya ese sentimiento dentro Fijaros cómo se están pasando las banderas sin que toque el suelo Me parece que esa es una de las reglas que tienen los marinos, ¿vale? Y esto es porque su diseño está basado en hechos reales Propios de la historia mexicana Que nos distingue como pueblo Como nación Como patria Quiero pedirles que se concentren en el escudo nacional Ese símbolo que ustedes ven ahí al centro Fue encontrado por los tenoscas Un pueblo que era nómada Que no tenía territorio Y que dirigidos por Tenoch El sumo sacerdote Quien recibió una visión Que le dijo Levanta al pueblo Y camina hacia el valle Y donde encuentres una águila Posada sobre una nopalera Sometiendo a una serpiente Y esta nopalera sobre un pedernal Y este pedernal rodeado de agua Ahí Ahí establecerás a tu pueblo Y no serán más nómadas Ahí establecerán su territorio Es así que Tenoch Levanta al pueblo Y los arenga Y los prepara E inician su peregrinar No sabemos cuánto tiempo Les tardó en llegar Pero llegaron al valle Y esto que vemos aquí Fue lo mismo que ellos encontraron Y ahí un simbolismo De la nación mexicana Esa águila como la pueden ver Refleja fortaleza No se ve como un águila débil O endeble Como un águila fuerte Como un águila Que denota liderazgo Que denota poder Que denota orden Que denota disciplina Y está sometiendo a una serpiente Que pudiera representar La maldad Que pudiera representar Los retos Que pudiera representar Los desafíos Una de las patas del águila Está posada sobre la nopalera Que como pueden ver Tiene espinas Son obstáculos Son sacrificios Son problemas Pero también tiene frutos Que nos reflejan Que la perseverancia Llega a una meta Llega a un premio Llega al logro Del objetivo De la misión Y esa nopalera Descansa sobre una piedra De pedernal Que refleja el corazón De los mexicanos Es una piedra Que en el contexto azteca Era inquebrantable Era lo más sólido Lo más fuerte Que se podía encontrar Y esta piedra De pedernal Está rodeada de agua Que representa La prosperidad Que representa El crecimiento Que representa La misma nobleza Del pueblo mexicano Y finalmente hoy Pues está rodeada De olivos Y laureles Que nos hablan Del triunfo De la victoria De un pueblo Que se levanta Día con día Para luchar Ante las adversidades De ese pueblo Formamos parte Nosotros Los infantes de Marina De la Armada De México Y formamos parte De la Secretaría De Marina Cuyos valores Todos conocemos En nuestro exhorto Que dice así Secretaría De Marina De Marina De eso estamos Hechos los marinos Eso nos distingue Eso es lo que Llevamos en el corazón En esta bandera Están representados Nuestros niños Nuestros jóvenes Nuestros adultos Nuestros adultos mayores Aquí están Nuestras familias Por eso es que Sostenemos esta bandera Como lo mejor Que tenemos En nuestras vidas Porque aquí están Ellos también Representados Hay un pueblo Que dice Armada No te corrompas Armada Sigue adelante Armada Creemos Y confiamos en ti Por ellos Es que hacemos Lo que hacemos Quiero preguntarles En este momento En esta oportunidad Pues de estar En la intimidad Con nuestra bandera ¿Qué quisieran decirle A esta bandera En esta tarde ya? ¿Qué te gustaría decirle A la bandera En este momento Que estamos en intimidad Con ella? La unión de tu gente No se compara Con la de ningún Otro país Un video muy emotivo La verdad Yo No sé O sea No estoy en el punto De llorar Pero Sí que te emociona Mucho este video La verdad Porque Como digo Pues es la historia Entonces Me gustaría que Como le han preguntado A Berto A final del video Os hago esta misma Pregunta a vosotros ¿Qué le diríais Vosotros Ustedes A vuestra bandera De México? O sea Si la tuvierais Ahí enfrente ¿Qué le diríais O qué le decís A vuestra bandera De México? Y lo que le diría yo A la bandera de México Es que La historia Por lo que significan Estos colores Nos ha llevado A Hasta el lugar Donde estamos Ahora ¿No? Hasta donde estamos Y todo lo que hemos conseguido Así que lo único Que nos Nos queda en nuestras manos Es seguir luchando Y seguir manteniendo Estos colores Y este significado De la bandera Para que nunca se pierda Como la magia Que tiene México ¿No? Estas son las palabras Que yo le diría A la bandera de Mexicana Y pues Voy a estar también Un poco intrigado Para saber Que comentaríais Vosotros Sobre la bandera Sobre vuestra patria Entonces voy a estar Muy pendiente A los comentarios Como siempre hago Pero en este vídeo Aún más vale Voy a estar leyendo Vosotros O sea Tengo mucha curiosidad De que le diríais Vosotros a la bandera de México Y este vídeo Como que No os habéis dado cuenta Que he empezado Como el vídeo muy activo Y acabado un poco Como más calmado Y es porque Toda la explicación De lo que es La historia de México De por qué Estos colores De por qué La águila De por qué Cada detalle Que tiene la bandera Pues es como que Te hace No sé Es que es un vídeo emotivo ¿Sabes? Es como que te relaja Me ha relajado bastante Y te emociona ¿No? Es como No sé Flipa Es una barbaridad Lo que ha conseguido México hasta ahora Y bueno Simplemente eso Pues esperemos que Hay que seguir luchando Familia Hay que seguir luchando Para conseguir Los objetivos Lo que uno quiere Y sin más Por aquí va a acabar La reacción Simplemente deciros Que espero que os haya gustado Pedidme vuestras recomendaciones Por aquí abajo Ya lo sabéis Voy a estar muy al pendiente También Y no Tío Quien haya llegado A este momento del vídeo Como siempre En los últimos vídeos Lo estoy diciendo Que comente La mejor bandera del mundo Es la mexicana Por ejemplo Que comente eso ¿Vale? La mejor bandera del mundo Es la mexicana Así que familia Ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que la hayáis disfrutado De corazón Que eso es lo más importante Y nos vemos en la siguiente Reaction Chau Chau